Muy buenos días, muy buenos días, señores. Seguimos aquí en Candela Pura. Señores, tenemos hoy... Luis, presento a usted. ¿Eh? Luis, presento a usted. Está malo. Está malo. Me dio una alergia, no sé, de repente. Presento a usted, que a usted le gusta eso. No, en materia ya de seguridad, tenemos un especialista muy emblemático que conoce en sí todo el accionar que tiene que tener un país para poder llevar el apoyo, poder suscitar esas investigaciones. Y, por casualidad, tocó con el caso que acaba de ocurrir en el día de hoy, que me llamó mucho la atención, y tenemos al representante, o representante no, es general. General retirado. El general, esto, Julio Guzmán. Primo mío. ¿Qué? Hace un poco donde dice el presidente... Primo mío, primo tuyo. El humano. Gracias, general. General, muy buenos días. Gracias por venir aquí a Candela Pura. General, vamos a ver. Usted, en el día de hoy, llegó como al niño al dejo. Acaba de suceder una desgracia. Usted es experto en seguridad nacional. Sí. Acaba de suceder una desgracia a las ocho de la mañana, más o menos, donde ultiman a tiros a un destacado abogado de la ciudad de Santiago, en un sector no populoso de la ciudad de Santiago, sino más bien de clase media alta, en los cerros de Durabos. ¿A qué usted atribuye este tipo de cosas que han estado pasando en Santiago en los últimos tiempos? En Santiago, señor, buenos días. Buenos días, buenos días. En Santiago, no, en el país. Nosotros tenemos un pontuario muy fuerte en el país entero. Y nos basamos más en Santiago, porque es la segunda ciudad del país y donde más casos están pasando, realmente. En este caso, yo no podría abundar mucho, pero si yo puedo opinar en cuanto a qué habrá pasado, hacer una conjetura de qué casos estaba llevando mi primo, qué casos lo llevó mi primo. Dio a mi primo porque era Guzmán y nos tratábamos bastante bien. Y recuerden que, ¿cuál es un abogado? ¿Tú eres abogado? Yo soy abogado. Tú eres abogado y cuando uno está ejerciendo, hay gente que se siente mal cuando tú defiendes a alguien, cuando tú ganas un caso, cuando tú pierdes un caso, se siente mal. Entonces, eso trae, arrastra muchas consecuencias, a veces fatales como esta. Luis Humano. En materia de seguridad, General, con la experiencia que usted, claro, ha tenido, su ejercicio, ¿qué debe de hacer Santiago para mejorar? Porque tenemos un nuevo 1-1 que funcionaba y ahora no funciona. Muchas investigaciones en un limbo jurídico y no las determinan más en Jurado, y más en Sandoval y otros casos más que dejan en tela de juicio tanto la Jefatura de la Policía Nacional como los niveles investigativos. Mira, hay algo que yo siempre he tenido como norte y es que nosotros en nuestro país no estamos educados. Tenemos, tenemos, vivimos un limbo educativo atarcaico. Aquí en este país ningún gobierno, ningún gobierno se ha preocupado en educar a la ciudadanía. Y hoy por hoy, muy pocas personas están dispuestas a colaborar, a presentarse, a ayudar a las que son las autoridades policiales, que son las que están en el día a día, en las investigaciones, llevando los procesos a seguir, como tú mencionaste, Sandoval, que se quedan en el limbo, que no le dan seguimiento muchas veces, porque lo dejan, lo dejan caer. Pero lo dejan caer, ¿quiénes? Hoy, hoy, el Ministerio Público, no necesariamente tiene que ser la policía, porque lamentablemente a la policía le ha caído todos los palitos del mundo. Por la tradición y la trayectoria que han creado, y se han creado ellos mismos, en estos sentidos. Muy poco dinero para darle seguimiento a las investigaciones, muy poca voluntad también para darle seguimiento a las investigaciones. Y lamentablemente, como te dije, la educación que no tenemos. Aquí muy pocas personas están dispuestas a decir, mira, en tal sitio hay un foco de muchachos que están haciendo esto y esto y esto. Cuando utilizan un poco dinero, ¿es que las autoridades no disponen del presupuesto necesario? Mira, realmente todo departamento investigativo debe tener una equis cantidad de dinero para comprar informaciones. Y se le debe dar seguimiento a muchas de las informaciones. ¿Ustedes creen que los casos cuando se descubren es porque la policía, hay mucha gente que se acerca y te dice, en todas partes del mundo, y dependiendo de cómo se expresa una persona, cómo lo expresa otra persona, y tú haces una balanza de lo que se está hablando, tú lo haces, entonces tú sacas tu hipótesis y sacas tus conclusiones. El fulano pudo haber sido, esto se sacó así, esto se hizo así, y llegan a un final feliz. Daniela Lizardo. General, ¿qué usted opina en relación a una reforma policial? Si la necesitamos, si urge de que en realidad se haga una reforma policial aquí en la República Dominicana, ya viendo todos los casos que están sucediendo y la poca seguridad que estamos teniendo en estos últimos tiempos. Sí, es muy importante, y es algo muy relevante que hay que hacerla, porque, vuelvo a repetirte, la poca educación que nosotros tenemos dentro de las filas, en la Fuerza Armada, dentro de la misma milicia, si tú comparas la formación de un soldado, de una fuerza aérea, de un marino, es muy diferente a la policía. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo aquí quiere tener dinero. Pero, antes las personas ingresaban a las Fuerzas Armadas y a la policía por vocación y por servicio. Ahora entran a la policía por tener un arma, por llegar y porque me voy a vengar, porque yo voy a conseguir, y eso se está viendo en todas partes, o sea, en este país. Ahora bien, la reforma, sí, pero la reforma no va a ser en dos días. La reforma no va a ser con gente que tú puedas tener, que no conocen de policía. Y respetando la decisión del señor presidente de la República, que eligió a las personas que van a trabajar para la reforma. Que yo particularmente no entiendo, porque muchos no saben de policía. Hay pocos, o creo que no hay, ex-policía que tenían un background excelente, y que fueron eliminados de la policía precisamente porque pensaban como más adelante de lo que se vivía en ese momento. Y los sacaron de la policía. Personas muy capacitadas, abogados, ingenieros, médicos. Y eso, la reforma, sí, no va a ser en dos días, no va a ser entre días, no va a ser, con el mayor respeto que me merece el señor presidente de la República, con un Julián. Ahora usted puede tener la asesoría de unos colombianos que tienen un país, después de, un país de guerrilla y de narcotráfico completamente, donde tú tenías muchísima gente muerta. Fernando Padilla, un momentito, para seguir en la línea, para seguir en la línea. Fernando Padilla, pero déle para allá, pero Fernando Padilla, pero déle. Pero, pero señores. Es que hay orden, que cada quien... Las damas, las damas, las damas. Vamos a ver. Con la misma pregunta, o sea, para que me responda. El presidente Luis Abinader dice que no va a ser posible en estos próximos dos años que se empiece una reforma fiscal, sino para un próximo periodo. Usted con conocimiento, con experiencia en ese sector, ¿usted cree que en estos dos años que faltan no es posible de que se empiece, por lo menos, una reforma fiscal? La reforma sí. Si hay voluntad, realmente, usted puede ir cambiando muchísimas cosas. Usted tiene en la policía muchísimos hombres valiosos, valiosos, muy valiosos, preparados, entonces esa gente, y hacer la profilaxi que tenga que hacerse, e ir viendo y enseñando a estos juristas que están en la reforma, enseñándoles cuáles son los derechos, deberes, que le corresponden a ellos y lo que le corresponde al ciudadano, porque eso se va a basar en eso. Que un policía sepa conversar contigo cuando te paren y te digan, mire, yo necesito que, por favor, usted me preste su papel, pero con responsabilidad y siendo respetuoso. Porque usted no hace nada con el señor, ¡ah, papá! No, esa no es la forma, y esa es la forma que utilizamos, porque lamentablemente los generales, los policías, los coroneles, los capitanes, nosotros tenemos hoy por hoy, por el hecho de que tienen un rango, ya creen que ya son los máximos y que ellos son los únicos, y no es así. Son ciudadanos normales que tienen un empleo que es para salvaguardar la persona en todas las poblaciones, vida, colmado, negocio, de todo. Muy bien, Fernando Padilla. Ya, ¿qué dejó Daniela? Dios mío, buenos señores. ¿Qué le da? Es caballero. Es por orden, es por orden. El trujillista, yo soy el guardia, yo soy el hermano dura de aquí, porque son unos blandengues todos aquí. Pues yo le pido al general a cada rato, carta blanca, y él me excusa de eso a mí. No, no, así no. Usted es general del ejército, alzado el micrófono mío, usted es general del ejército, ¿verdad? Sí. Yo siempre he dicho, sé por qué ser el presidente que ya no tal vez sea presidente, yo no tengo que ser general a usted. Bueno, yo no pierdo al directivo, porque siempre lo es general. Usted va a ser un general. Usted siempre va a ser un general. Para mí, usted va a ser un general. No la pierden. Yo siempre he dicho, se me ha perdido el respeto a las ropas de los guardias, porque ahora vi últimamente que el presidente lanzó a los guardias, e inmediatamente se lo enviaron uno, porque no lo estaban respetando. O sea, lo que quiero decir, para que usted sepa lo que quiero decir, en el primer patrullaje, el primer día, ellos fueron a Capotillo y los recibieron a tiros y piedras, a los guardias. Pero luego el otro día fueron a la puya de Río Hondo y se fue uno. ¿Qué connotación usted le da común, general del ejército? Porque yo he dicho que a la guardia nunca, siempre se le ha tenido el respeto y que se le estaba perdiendo un poco. Fíjate, anteriormente la patrulla mixta existía, mixta, completa, fuerza aérea, marino y ejército. Y la policía. Y esa patrulla se andaba, por ejemplo, en Santo Domingo, en la capital, andaban patrullando por todos los sitios, principalmente en los burdeles. Iban a ver los militares que estaban allí y que pudieran hacer desorden y los sacaban y los llevaban presos. No importaba el rango que tuvieran. Hoy por hoy es una forma persuasiva que te saquen a los guardias en un momento determinado donde se entiende que no se puede bregar ni actuar frente a la delincuencia que tenemos, una delincuencia garrafal que no la podemos ocultar ni callar. Pero yo creo, yo particularmente creo que no necesariamente con la fuerza podemos reprimir. Tenemos muchos métodos. Este es un método para nosotros lograr y buscar un poquito más de paciencia y que la gente tenga menos violencia en nuestro país. Este es un medio para nosotros educar, para nosotros crecer, nosotros buscar formas, no pensando única y exclusivamente en que yo soy de tal partido y que mi partido no tiene que meterse en eso y que mi partido lo hizo mejor. Entonces no somos dominicanos. Y nos debemos simplemente a un partido. Yo soy de los que creo, que usted, no importa el partido que sea, usted tiene que colaborar con el gobierno que esté de turno para lograr objetivos que son de todos, no es de uno. Entonces, si nosotros no logramos eso, nosotros no vamos a seguir pensando, vamos a seguir pensando que no vamos a cambiar. Señores, estamos conversando con... Ahí viene otra ronda, tranquilo, chico, tranquilo, tranquilo. Estamos conversando con el general Héctor Guzmán del Ejército Nacional aquí en Candela Pura General. En Haití se ha desatado, o se ha sacado a la luz pública el tema de las pandillas. Y las pandillas han tomado el control de las calles de Haití. ¿Qué tan preocupado debería estar la República Dominicana? Mira, debe de haber mucha preocupación dentro de todos nosotros. Nosotros tenemos pandillas aquí desde hace mucho tiempo, pero pandillitas, los chupapelos, los trinitarios, y aquí habían más de 20 o 30 pandillas, entre comillas, pandillas entre comillas. Ahora bien, aquí ellos están fuertemente amados, están organizados, saben lo que buscan, saben lo que quieren, y cómo desestabilizar o no un país que ha tenido una trayectoria de incertidumbre. Y si tú tienes una trayectoria de incertidumbre y tú encuentras que tú vas a ser más popular y tú encuentras que tú vas a tener más renombre, bueno, pues tú vas a trabajar en eso. ¿Cuántas armas no tienen los haitianos? Tienen armas mejores que las que tienen muchísimas aquí en la Fuerza Armada, más modernas y todas esas cosas, pero debe de haber mucha preocupación precisamente por el ajo que tenemos de inmigrantes en nuestro país. Luis Guzmán. A sabiendas de lo, de la intringula y dentro de la Policía Nacional y el Ejército y la Fuerza Aérea, la división que existe entre las instituciones, ¿existe recelo por las instituciones o una tiene mayor rango que otro? ¿Cómo ustedes lo versifican? Porque yo a veces veo cuando le, en voz populi, cuando le introducen los pelos a un coronel del Ejército. ¿Cómo así? ¿Qué término es eso? No, no, no. Pero también, pero déjame decir que un policía, un raso, lo manda a callar a un coronel del Ejército. Pero esos términos... No, no, no. No, no, no. Sí, es... No, no, no. Es una forma de expresarlo. Sí, tú me entiendes, que lo he visto como, como que no existe como ese respeto de un raso de la policía a hablar el feo a un general o a un coronel del Ejército. Porque no tienen disciplina. Entonces, ¿quiere decir que ustedes tienen más disciplina que la misma policía? Claro, claro. Hay una formación... Es que ellos van a la cadena. No, no solo eso. Es que un soldado, un soldado, no salen tres meses a la calle. Un soldado, no salen cinco meses a la calle. Un soldado lo preparan para enfrentar las situaciones que tenga que enfrentarlas. Y hay una máxima que te dice en la Fuerza Armada. Cuando tú te vayas por una duda, decidete por la cortesía. Si tú dudas que esa persona es un coronel o es un empresario, cortesmente, usted debe verificar quién es usted. Y así dar el trato que amerita. Ojo, el trato se le da a todo el mundo. Los guardias tienen una sola consideración. Si tú le faltaste, ellos actúan. Los policías actúan rápidamente por una... Cuestión de educación. De formación. De formación militar. Además, además, recuerda que los policías están todos los días en la calle y son las personas que tienen más contacto con la ciudadanía. No, 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 no debe existir un filtro dentro de la policía para poder llevar... Esa es la situación, por eso, por eso tiene que haber la reforma. Por eso tiene que haber una reforma. Ese filtro en la policía para usted enseñarle. Tiene que tener un comandante que pueda rengarle todos los días a su subalterno. ¿Cómo deben de salir a la calle? ¿Cómo deben de comportarse? ¿Cómo deben de actuar? Ahora, ¿cómo usted debe de protegerse también? Porque una cosa es una cosa. Aquí te mata un policía y no pasa nada. No pasa nada. Si mata un delincuente, si mata un delincuente, los derechos humanos. No, ese muchacho es muy serio, muy trabajador. ¿Serio de qué? ¿Serio de qué? Vamos a ver, si matan guardias, los guardias se preocupan por atender a su policía. Déjenme decirle algo antes que yo entre con la señorita. A mí me preocupa mucho desde hace un tiempo unos gobiernos atrás despiltrafaron entre las fuerzas armadas y los comandantes de la policía empezaron a, cuando un policía actuaba por una razón X, lo mandaban a la justicia una vez porque ellos tenían que cuidar. Pero no se olvidan que los buenos y los malos que hacen su subalterno le corresponden a ellos. Entonces, si tú no le das la orientación necesaria a tu subalterno para que salgan a la calle, no es a romper porque aquí no es el que más mande, el que más ronca. ¡Oh, yo soy! Y yo le falto, y yo qué sé! No, ese no es el mejor. El mejor es donde te hacen menos cosas, donde tu pueblo está más tranquilo sin tener que usar la fuerza. Así es. Daniel Elizardo. General, debe un ministro o una figura importante de nuestra sociedad andar sin seguridad aunque éste se lo pida. Vimos anteriormente cómo fue asesinado el ministro de Medio Ambiente. Después de esto vimos al superintendente de banco andar, salir de un, de dar el pésame caminando por la acera sin ningún tipo de seguridad a pesar de haber pasado este suceso. O sea, ¿usted entiende que aunque ellos como autoridad pidan no andar con seguridad debe ser posible eso? Sí, ¿por qué no? Nosotros no estamos en un estado de sitio. Nosotros no vivimos en un estado de sitio y es lo que se está presentando con esas tanquetas y esas cosas que están en la calle. Nosotros no vivimos en un estado de sitio. Ahora bien, lo que yo no estoy de acuerdo es que tengan un militar y que tengan el coronel y que tengan un teniente de seguridad de ningún ministro. Bueno, la Fuerza Armada, el señor presidente, la vicepresidenta, pero ¿por qué tienen que tener? En Colombia no tienen militares, tienen seguridad privada. Pero se supone que lo ponen así porque se entiende que ellos son los que tienen quizás mejor preparación para proteger Pero no es cuestión de preparación porque cuántas personas, si tú no has hecho nada, por ejemplo, la muerte de mi querido y hermanito Orlando, amigo, porque éramos amigos, de muy muchachos que él fue. No amigo como era con Caranday, no ese tipo, pero ya más formal en otro sentido. Él, eso no da intereses. Si este muchachito quería que Orlando le firmara a uno otro papel y él insistía en que le hicieran eso, bueno, pues ya usted se sentía con mucho derecho con Orlando, pues usted ya... Pero ahí falló la seguridad a la intervención. Ahí falló la amistad. Fue la amistad, no fue la amistad. Ahí falló la amistad. Sí, pero, pero falló sígalo ahí mismo Fernando. general, yo entiendo y ese tema lo debo a ti que falló la seguridad porque ya al tener un rango del ministro usted no se debe pertenecer. Cuando usted no tenía esa seguridad, pero cuando usted lo hace tener general ya usted lo estaba cuidando más. No, mira, yo realmente fui uno de los primeros, no de este aparte, de los primeros que empezó a quitarse el alma dentro de los cuarteles. Por lo regular antes todo el mundo andaba con una pistola enganchada y si usted tiene un cuartel ¿qué usted hace con una pistola enganchada? Yo salí a Santiago, llegué a Santiago siendo coronel en el 95 y yo salía sin alma y yo no ando con guardepalda, yo no anduve con guardepalda, yo no anduve con choferes, a veces, he usado el chofer, a veces he usado el chofer. Ahora si yo salía a una misión, yo salía con los hombres que tenía que salir y cumplía mi misión. Pero realmente hoy por hoy tú no estás viendo todos estos generales que hay andando con un aparataje de hombres. Tú no lo veas así. Tú no lo veas así. Lo que tú vas a ver con mucha gente, por ejemplo, el ministro de la Fuerza Armada no anda con 10 hombres, anda con mujeres. Oye, con mujeres. Morfa. Morfa. Pero, general, mire, antes de que no vayamos, ¿cómo voy a hablar? ¿Ya está pronto? ¿Eh? No. Sí, no vamos, no vamos. Ya casi, ya no tenemos que ir. General, yo tengo que diferir de usted porque cuando un ministro, cuando un ministro o cuando una persona pasa a ser ministro o director de una institución importante, pasa a afectar intereses de alguna persona. Depende del plan ministerio, en cuál dirección. De todos se afectan intereses, si usted lo sabe. Por más mínima que sea, de todos pueden afectar o favorecer intereses. Entonces, cuando una persona, el Estado no le provee la seguridad a una persona que le está sirviendo a su nación y que está expuesto y que usted viene y ponen a, porque es que usted me compara Colombia con la República Dominicana, si yo era Colombia es un país guerrillero, allá todo el mundo sabe hasta defenderse. Pero aquí te comparan a la República Dominicana con Estados Unidos para muchísimas cosas. Para lo que le conviene, pero yo no. Para lo que le conviene, pero yo no. Ahora, yo no puedo estar de acuerdo con que un ministro ande sin seguridad. Pero tú puedes andar con mucho, tú puedes andar con un chofer militar. No, no, de luego. Un chofer está bien. Un chofer militar. Pero porque yo veía anterior, ahora no lo he visto, en anterior gobierno, otro gobierno, yo veía que iba a pasar un ministro o un director y llevaba a un amigo adelante, dos franqueadores. Pero eso hace mucho que pasó ya. Hace poco. No, no, eso hace mucho que los franqueadores no se está viendo. No se ve en la JAL, no se ve en la JAL. Hace mucho que los franqueadores se están viendo ahora cuando va el director de la policía o el presidente o el vicepresidente, pero no se están viendo franqueadores. Hace mucho que ese tema se ha venido eliminando. Ahora, que un ministro o un director de una institución importante me ande sin seguridad, pues nadie va a querer ocupar un cargo general. No, pero espérate, espérate, yo hablo de la seguridad y cuánto, qué haces tú con 10 hombres cargados que andan contigo para 10 para abajo. Yo no hablo de eso. O 5 hombres, tú puedes tener mucho fe. Uno, uno. Tú puedes tener mucho fe. de acuerdo, porque usted ahorita dijo que nada y no estamos viviendo en Dinamarca. oye, tú puedes tener seguridad privada. Mira lo que acaba de pasar con un abogado. Sí, pero eso pasa, eso, óyeme, que eso pasa. Por ejemplo, nosotros nos vivimos en Irlanda. Tú te vas a Londres y te te paras en Londres en una calle y mira y te quedan 3 minutos parado en un sitio mirando para allá y a los 2 minutos tú tienes una persona al lado preguntándote qué te busca, qué tú quieres. Si está perdida, 2 minutos. Pero aquí no. Pero el problema de aparte de que está la educación de hace muchos años, hay una violencia constante de cámaras y ojos por todos lados. Entonces, la gente te ve por el perfil que tú te estás manejando. Si tú estás perdido, si tú estás aquí. Señores, tenemos el general, tenemos que ir. Vamos a ir. Tenemos que ir. Tenemos que ir. Yo no lo voy a hacer con el chávez. Pues vamos. ¿Quién sabe? Bueno, tenemos que ir. Necesito su opinión. Vamos a ir. tenemos un video a priori de la escena del crimen donde asesinaron al abogado. Cuidado, Tenemos un video. General, Hipótesis que podemos encontrar en la escena porque a veces uno trata de investigar más que la misma policía. aterriza. Ponme el video, dame el favor. Ponme el video. Qué muchacho. Mira, ahí estamos viendo una escena. Basilio Valerio, Basilio Guzmán se levanta, se levanta de su cama, está en su casa. Vamos a suponer que le prestó a las cinco. Quizás respondió a una llamada o a algunos mensajes. Pero él salió a sacar la basura. Ahora, los delincuentes tenían que estar postrados en una esquina vigilando que ahí saliera. O sabían que iba a salir a pie a botar la basura, va a salir a pie, claro, caminando, a botar la basura afuera o alguien le avisó cuando iba a salir. Mira, tú puedes hacer la conjuntura que tú quieras, pero ¿cómo saben que iba a sacar a botar la basura? ¿Cómo saben los delincuentes que él sacaba la basura o no era X? Si él iba a sacar basura. ¿Cómo saben si él iba a recoger el periódico o no? Tuvo que haber tenido una llamada previa, para eso está la tecnología, para eso tú tienes un teléfono, o pudo haber hecho, porque es que realmente tú no vas a amanecer esperando que un accidente salga para comer en su casa. ¿Cómo es que no? Porque estaba en su casa. Es que a veces... ¿A las siete de la mañana? Es que tú haces cosas a día y a las veces las cosas. Sí, tú haces lo mismo cuando tú creas hábitos para hacer algo y creas una rutina para hacer algo. Por ejemplo, ellos mataron a este muchacho a la soga. La soga hizo una rutina y se entendió que nunca le iba a pasar nada porque él era la soga. No, porque a la soga... No, no, no. Espera, espera, espera. Yo estaba ahí en la transmisión en vivo. A la soga fue un amigo que llegó ahí. Es más, yo me voy más profundo. No, no, no. Espera, espera. Yo me voy más profundo. Fue un mismo policía que lo metió al medio de la... Cuidado. Y ellos lo saben. Y se han hecho los locos. Cuidado. Y se han hecho los locos. Cuidado. Como yo estaba ahí, yo estaba ahí y ahí le tapamos la escena con el coronel que estaba investigando y le dije, mire, Fernando tiene que ver. Cuidado, Luis, cuidado. Y eso se quedó ahí. Muchachos, ustedes no creo que están en la mitad. No, pero yo sigo la verdad. Digo la verdad. Vamos arriba. Fernando, la vida. Pero déjale suelo. Vamos a pasar por la frontera. Porque yo siempre me he preguntado y le han echado la culpa al ejército de todo lo que pasa de allá para acá y aquí para allá. Que llegue para acá y yo vamos. Vamos a ir a lo sencillo. Un revolete de tía embarazada en tour que parece el paseo de playas a parir aquí al revés del clan de Guzmán. Está bien, por todo eso hubo un gobierno pasado que nada más atrapaban ajo y cigarrillo. Y todo pasaba por ahí y solo atrapaban ajo y cigarrillo. Usted tomó por la frontera y me puede decir qué tantas cosas pasan por ahí y por qué o cómo pasa si la frontera siempre está blindada. Mira, yo creo que metiéndonos en la frontera lamentablemente los haitianos tienen una capacidad de aprendizaje mejor que la de dominicano. Un haitiano que haya estado en, estuviese en clase en un bachillerato te habla cuatro idiomas. Cuatro. Cuatro idiomas. Vigenes. Y el principal idioma que debe aprender es el español. Bueno, te habla tres idiomas y un dialecto. Sí, él creó. Y un dialecto que él creó. Pero te habla el español y es el primero que le enseñan en la clase el español. Porque el vecino que tiene es habla español. Ahora, en lo de la maternidad lamentablemente... Yo siempre he dicho que aquí deben... Pero no ahora. Pero el problema es que no es ahora. Es que no es de ahora. Yo nací en Dajabón y yo no veía haitiano en Dajabón. Oiganme, yo no veía haitiano en Dajabón. O sea, cuando uno cogían, solían coger un haitiano preso. Le daban la vuelta por donde menos la gente lo viera para sacarlo y volverlo a llevar a Haití. ¿Qué callos es? Ah. No, no, ya todavía. Es mal. Es Dajabón. Hay menos haitiano que Jiménez. No, negativo. 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 No, en Dajabón. Ah, no, 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 Hay menos. Hay menos. Oiganme, en Dajabón tú ves mucho haitiano ahora. Pero hay menos. Por el comercio, pero termina el comercio y tú no ves tanto viviendo tanto haitiano. Hay menos. Hay menos. Hay. Ahora, tú ves para acá, para esta zona turística, hay más haitiano. Bávaro, soy yo. Hay más haitiano que hay ni más haitiano Sé que la frontera. Es mentira. Yo no voy muy lejos en el este, en Bávaro, hay un bacteria haitiano donde la policía no pudo penetrar a ese batey. Lo sacaron, oye, aquí. En FUSE. ¿Eh? En FUSE. ¿Cómo es posible de que aquí en República Dominicana haya un batey? No importa que lo haya, pero que las autoridades no puedan penetrar. Que las nuestras autoridades están como en Estados Unidos que había sectores que la policía no podía entrar de negro en una época. Pero eran grisos. Eran americanos. Es diferente. Realmente, pero en cuanto a las mujeres parturientas, sí debe de tomarse bien en cuenta eso porque y hacer los hospitales que hayan que hacer de allá. Y eso, a Baraguer le propusieron una vez que le hicieran hospital y hicieran no, aquí. No, 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 ni empresa, ni hospital, yo se lo hago todo y usted tiene que ir de aquel lado. Entonces, hay que ver la presión que pueda tener la comunidad internacional. Señores, estuvimos conversando con el general del Ejército Nacional de la República Dominicana ya retirado pero un general siempre. Yo diría un general. Un general Héctor Guzmán. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Candelapura. Qué placer. Enormemente, esperamos que se repita la visita porque quedaron muchas interrogantes, muchísimas interrogantes en materia de seguridad ciudadana que usted es experto y quizás pueda explicarnos algunos acontecimientos que están pasando en Santiago no desde ahora sino desde hace mucho tiempo con el tema de las pandillas pero que se ha agudizado ese tema. General, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Me extrañó que tú no hicieras más preguntas porque cuando yo me senté ya yo... Usted tiene miedo. Ahí hay, ahí hay más. No tiene miedo. Ahí viene la candela pura. Y cuando nos toca el tema de moderar entonces... Sí. Entonces, es complicado. Es muy bueno el programa. Es muy bueno el programa. Es muy bueno el programa. Me ha gustado bastante el programa pero sí le voy a exhortar algo. Sean ustedes los primeros y saquen todos los días si quieren yo se lo puedo hacer llegar como que algún tip de educación. En un momentico. Tres segundos, cinco segundos dar algo que sea educativo para la ciudadanía que sea importante en el ambiente que sea, en el ámbito que sea tanto de seguridad ciudadana de seguridad en los supermercados de seguridad en los hospitales de seguridad. Hay muchas cosas que usted puede enseñar. Ningún estamento del Estado esté educando y nosotros estamos ustedes principalmente que están en el día a día en la comunicación deben de ayudar a hacer porque no es cuestión del Estado ni de ningún gobierno es de todos nosotros. nosotros tenemos que educar y si algún día si podemos lograr que los nietos de nosotros los tuyos todos vean un dominicano diferente es por la educación que podamos darle. Y mira vamos a tomar vamos a tomar me voy a aprofundar se va a llamar esa sesión Loti de Guzmán Loti de General Guzmán y todo el mamá Loti de General Guzmán General me comprometo que la próxima será un poquito más candela pero cuando no tenga el fuego cruzado por todo lado Alexander bendigo ahora gracias General por estar con nosotros Gracias Candela Pura